Gracias Joaquín, en el marco de la novena reunión de los estados parte de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, Edgar Corzo Sosa fue electo para formar parte del comité de dicho tratado para el periodo 2020-2023 informó el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que con ello nuestro país cuenta con otra posición dentro de este organismo internacional. Agregó que dicho comité es el órgano de expertos encargados de supervisar la aplicación de los estados partes de la convención internacional adoptada por la Asamblea General, México fue uno de los países promotores de dicha convención en 1990 y dijo que Corzo Sosa participará en las deliberaciones del comité a donde se remiten y analizan temas como detención arbitraria y condiciones que guardan los migrantes privados de su libertad. Indicó que México se caracteriza por mantener posiciones que han logrado tender puentes y acercar posturas para el reconocimiento y el avance sustantivo de los derechos de las y los trabajadores migratorios. Joaquín, El Reporte.